Bueno, vamos a ocuparnos ahora de este otro ejercicio que nos dan un conjunto de números racionales y se nos pide dos cosas. Primero, que encontremos fracciones equivalentes a cada uno de ellos que tengan el mismo denominador. Y segundo, que los ordenemos de menor a mayor. Se entiende utilizando el resultado de la primera pregunta. Bueno, procedamos. Lo que nos piden en el primer apartado es ni más ni menos que reducir a común denominador, como se suele decir, para poder comparar luego los numeradores y establecer el orden de los numeradores que induce el orden de las fracciones, porque los denominadores serán los mismos. Vamos a ello. Un tercio. 33 partido por 100 y menos 3 partido por 10. Tenemos que buscar el mínimo como múltiplo de 3, 100, 10, 50 y 25. Sí, que me dejaba estas dos fracciones. 17 partido por 50 y menos 8 partido por 25. Buscamos el mínimo como múltiplo porque podríamos buscar un múltiplo común que hay infinitos, pero claro, para no liarnos con números grandes, utilizaremos el número más pequeño posible. El múltiplo común más pequeño posible. Esto es el mínimo común múltiplo. Según el algoritmo que he explicado en otros cursos para buscarlo, tenemos que descomponer en factores primos y quedarnos de todas las potencias de base en un número primo, aquellas que tienen el exponente máximo. Ya sea que sean comunes al conjunto de todas ellas o no. Da igual. Entonces, del 3 cogemos el 3, que es primo. Del 2 a la 2 cogemos el 2 a la 2 y del 2 cogemos el 2 a la 2. Y de entre el 5 y el 5 a la 2, lógicamente, cogemos el mayor 5 a la 2. Haciendo este producto, pues nos queda igual a 300. Ponemos el 300 en sustitución de los respectivos denominadores. Y como las fracciones resultantes tienen que ser equivalentes, entonces tenemos que ver por qué número multiplicamos cada denominador para ajustar el numerador correspondiente. Si de 3 pasamos a 300 es que hemos multiplicado por 100. Podemos hacer la división aparte. Es muy sencilla en este caso. Luego 1 por 100 queda igual a 100. Si de 100 pasamos a 300, tenemos que multiplicar por 3. Luego 33 por 3 es 99. Si de 10 pasamos a 300, hay que multiplicar por 30. Luego 30 por menos 3 queda menos 90. Si de 50 pasamos a 300, hay que multiplicar por 6. Por lo tanto, multiplicando también su numerador, 17 por 6 nos queda 102. Y lo mismo con el último número. Si de 25 pasamos a 300, eso quiere decir que hay que multiplicar el 25 por 12. Luego su numerador, para que la fracción sea equivalente, también hay que multiplicarlo por el mismo número. No por 12 queda menos 96. El signo menos de las fracciones lo podemos agrupar, fijaros bien, en el numerador o en el denominador o conjuntamente en toda la fracción. Bueno, lo agruparemos en el numerador para poder comparar cómodamente los numeradores en el próximo paso. Fijémonos que, ahora comparando los numeradores, precisamente, vamos a comparar los numeradores. A ver, vamos a ver, lo ponemos aquí en verde, así, numeradores. Entonces, establecemos el orden de menor a mayor de los numeradores. Menos 96 es menor que menos 90, estos menos 90 es menor que 99, y 99 es menor que 100, y 100 es menor que 102. Luego las fracciones, 96 partido por 300, como los denominadores son comunes, pues también siguen el mismo orden. Y como estas fracciones, respectivamente, tienen como equivalentes las fracciones dadas originalmente, pues esta es la solución a la que llegamos. Ya que, menos 8 partido por 25 equivale a 96 partido por 300, a menos 96 partido por 300, etc. Y aquí hemos terminado.